Esta mañana se anunció que a finales de octubre se realizará la segunda edición del lanzamiento de un globo atmosférico que lleva integrado una cámara para captar imágenes de El Salvador, las cuales en esta ocasión serán nocturnas. La segunda edición de este proyecto es denominada Esfera PM, es decir, nocturna, y consiste en lanzar al espacio un globo atmosférico hecho de látex. Lleva consigo una cámara dentro de una cápsula, la cual capturará imágenes de diferentes partes del país. Queremos seguir aprendiendo, queremos seguir conociendo más de lo que podemos aportar a El Salvador. El objetivo principal de este proyecto es promover la ciencia y la educación entre los jóvenes de Nuevo Cuscatlán en la libertad. En su primera edición fue realizado en el día y se pudo recabar importante información como altitud, velocidad y posición de muchos lugares de El Salvador. En las cuales este proyecto nos sirvió para conocer un poquito más de lo que se trabaja con la tecnología y al igual aprender a armar todo eso del globo, la cámara, la cápsula y todo, y eso fue muy interesante el proyecto. Obviamente siempre queremos captar la estratosfera y el espacio, los colores de la curvatura de la tierra son distintos de día y de noche, pero además queremos captar todo El Salvador iluminado en la noche, desde una perspectiva de una panorámica de 100.000 pies de altura. Para poder recuperar toda la información recabada por la cámara, el globo contiene un GPS para ubicar en qué parte del país cayó. Max Villalta para Tele2.